Deja a un lado tus mentiras y regresa conmigo Sé muy bien que me amas igual que yo Has a un lado tus caprichos, tus estúpidos prejuicios Que nos han alejado, mutilado nuestro amor por el bien de los dos Regresa conmigo, perdón si te lo pido Y habíamos dicho que no Otra vez, una vez en más No pasa nada si lo volvemos a intentar Otra vez, una vez en más No pasa nada si volvemos a fracasar Has a un lado tus caprichos, tus estúpidos prejuicios Que nos han alejado, mutilado nuestro amor por el bien de los dos Regresa conmigo, perdón si te lo pido Y habíamos dicho que no Otra vez, una vez en más No pasa nada si lo volvemos a intentar Otra vez, una vez en más No pasa nada si volvemos a fracasar Solo una vez en más No pasa nada si lo volvemos a intentar Solo una vez en más